Hola, bienvenidas a Belleza con Xochitl. En el video de hoy estaremos hablando de nuestro cuello. Nuestra piel está formada de colágeno y tenemos del 70 al 80% de colágeno en nuestra piel. Y tenemos que proteger eso. El colágeno empieza a decrecer desde los 25 años y esa decadencia de colágeno empieza del 1% cada año. Cuando comienza eso que llaman menopausia, se eleva al 2% de pérdida de colágeno en nuestra piel cada año. Y es tan importante cuidar nuestro rostro como también cuidar nuestro cuello, nuestras manos. Yo sé que ya tenemos bastante con cuidar nuestro rostro, pero si descuidamos nuestro cuello, pues es como no adherirle sal a la comida. Tenemos que cuidar nuestro cuello, tenemos que cuidar nuestro rostro, tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo para aquellas chicas que nos gusta vernos bien. Y hoy les demostraré como cuido mi cuello, no traigo absolutamente nada de cremas ahorita. Y quiero demostrarles como lo cuido y sugerirles algunos productos que utilizo para eso, para regenerar el colágeno, para evitar que se arrugue más el cuello. Y quizá tengas descuidado el cuello, pero vamos a pensar que si no lo cuidas empezando este año, pues no va a mejorar, va a empeorar. Y eso no importa la edad, entre más temprano cuidemos nuestro rostro, la piel de nuestro cuerpo, tendremos mejores resultados. Y una cosa que quiero recalcar es de que el azúcar es algo que mata el colágeno en nuestra piel. Si cuidas tu piel y consumes azúcar, el colágeno se va muriendo más rápido, va desapareciendo. El fumar, obviamente, es otra situación que hace bajar los niveles de colágeno en nuestra piel. Perfumes no uso directamente en mi cuello, sí aplico perfume detrás de mis oídos o detrás de ellos, en mis muñecas. Y en otras partes que ya he mencionado, pero no aplico directamente perfume en mi cuello. Cuando voy a aplicar los productos de mi rutina, obviamente, exfolio mi piel de mi cuello, tanto por la mañana como también por la noche. No maquillo mi cuello, no aplico ninguna base de make-up en mi cuello, más que solamente los productos que les voy a mostrar. Por la mañana uso esta crema que ya la he mencionado muchas veces. Es buenísima, ¿por qué es buenísima? Porque tiene tres esenciales ceramidas, que esas ceramidas nos ayudan a proteger las barreras de nuestra piel. Y también tiene aminoácidos, tiene ácido alurónico y eso es buenísimo para nuestra piel. Y por eso me encanta esta crema para limpiar mi rostro, para desmaquillarme. Y ya mi rostro ahorita está limpio. Por la mañana lo exfolié con las toallitas que les mencioné la semana pasada en mi video. Dejo mi rostro, mi cuello con... No lo seco completamente, lo dejo humectado con agua. Cuando lo lavo, solamente lo hago así, lo presiono para poder retirar un poquito el agua. Dejo agua en mi piel, en mi cuello. Y uso todo lo que es líquido, lo uso primero. Todo lo que son sueros, los uso primero. Y uso este retinol, que es de CeraVe, en mi cuello y en mi rostro. Ahorita lo uso este por las noches y también por la mañana. Obviamente que si uso este por la mañana, definitivamente tengo que usar protección solar. Y lo que hago es de que aplico una cantidad así y lo llevo de esta manera y lo subo hacia arriba y lo llevo hacia atrás. Así. De esta manera. Posteriormente, aplico vitamina C, un suero de vitamina C. Y lo aplico de esta manera. Unas gotitas. Y la vitamina C, pues nos ayuda a exfoliar tanto como el retinol. Lo que hace el retinol es de que exfolia nuestra piel. La vitamina C exfolia nuestra piel y esa combinación va muy bien. Después, posteriormente que he aplicado todo lo que es líquido, aplico cremas que son humectantes. Y me gusta esta de CeraVe. La uso por la mañana y también por la noche. Yo sé que dice PM, pero dice PM porque no tiene protección solar. Me encanta para usarlo en el día y también en la noche. Igual este tiene ácido aludónico y tiene ceramidas que me ayudan también a mi piel. Y aplico esta cantidad porque posteriormente aplico otra crema. Y lo mismo lo llevo hacia arriba, hacia arriba, hacia atrás. Y vamos a decir que quiero contar los movimientos que hago en mi cuello. Vamos a decir que lo hago este masaje 30 veces, tanto en la mañana como también por la noche. Posteriormente descubrí una crema que me está dando súper resultado. Y es esta que es de Gold Bond. Esta es nueva en mi rutina. Y esta de Gold Bond es para el cuello y también para el déclate que se llama para esta parte de acá. Y es buenísima, me gusta. Entonces primero aplico esta y posteriormente aplico esta tanto por la mañana como por la noche. Y aplico una cantidad así. No aplico demasiado porque uso varias cremas para humectar y mantener mi cuello humectado todo el día. Igualmente lo llevo hacia arriba y con movimientos hacia atrás. Y como les digo, luego por último uso pomada a la campana. Esta pomada me fascina porque percibo que le da un estiramiento a mi cuello y permanece humectado todo el día. Eso es lo que yo estoy buscando. Y aplico pomada a la campana. Esta sí, soy un poquito generosa con la aplicación. Sí tiene un aroma que no es muy agradable, pero la verdad que no me importa. Me funciona y me gusta. Y igualmente llevo todo lo que es. Ahorita no voy a aplicar aquí porque aquí tengo el micrófono, pero lo llevo hasta esa parte de ahí. Y doy movimientos hacia atrás. Y esta crema, como les digo, es buenísima. Bueno, todas las cremas que les he mencionado. Y vamos a decir que para terminar o antes de terminar mi rutina del cuello, Yo, tanto por la mañana como por la noche, aplico aceite de castor sobre mi cuello. Ese es otro humectante que me fascina. Quizá si no usara todo esto, tendría mi cuello fatal. Pero no lo cuido bastante, tanto como cuido mi rostro. Y este es el aceite de castor que les mencioné hace unos videos pasados. Y también lo aplico en todo mi cuerpo. Y es este. Este tiene que ser orgánico y lo aplico, aplico una pequeña cantidad. Me gusta tener estos, este bote grande en goteros pequeños. Pero quería mostrarles el recipiente completo por aquellas personas que les pueda interesar. Y aplico esta cantidad aquí. Y lo llevo así. Me encanta porque deja un brillo sutil en la piel. Y no queda grasoso. Y si quedara, la verdad que no me interesa, no me importa. Lo que me gusta es de que mi cuello está humectado, que mi cuello está protegido. Y esta es una rutina de mi cuello que hago tanto por la mañana como por la noche. Uso los mismos productos. A excepción de que uso esta crema Olay por la noche, adherido a todo lo demás. Sé que son muchos productos, pero esa es mi rutina. Me ha servido. Y se las estoy compartiendo a ustedes. Esto es lo que uso por la noche. Me va muy bien. Esta crema es buenísima. También nos ayuda para levantar la piel y para firmarla. Esta de Olay Regenerist. Y por último, lo que aplico por último es mi bloqueador de sol. Que eso no me puede faltar. Eso nos ayuda a proteger todos los productos que hemos aplicado a nuestra piel. Y nuestra piel está protegida. Está para evitar los rayos solares que penetren en nuestra piel. Y este es el bloqueador solar que a mí me gusta para el cuello y para todo el cuerpo. Este es una marca genérica que a mí me gusta muchísimo. Esto es lo único que uso genérico. El bloqueador de sol. Y la cantidad que uso o que aplico en mi cuello es así. Creo que apliqué mucho, pero pienso que apliqué muchísimo en mi piel. Voy a agarrar la mitad de esto. Así. Esta cantidad así. Y posteriormente lo que hago lo mismo. Lo llevo en todo lo que es mi cuello. Esparciéndolo hacia atrás. Y llevándolo también en las partes descubiertas que tengo. Dependiendo la ropa que voy a llevar. Y con esto estoy protegiendo mi cuello. Y trato de, como les digo, de hacer estos masajes. Y perdón que no esté viendo la cámara porque estoy viendo lo que estoy haciendo. Y luego estoy lista para vestirme, para salir afuera o estar en casa. Porque esté fuera o dentro de casa siempre aplico mi bloqueador solar. No me falta. Y esta es la manera como yo cuido mi cuello. Y siempre lo he cuidado. Lo único nuevo que estoy usando es esta crema de Gold Band. Que me ha gustado muchísimo. La aplico tanto por la mañana como por la noche. Y posteriormente, pues por la noche lo que hago es de que otra vez vuelvo a limpiar mi cuello. A exfoliarlo. Y me ha dado resultado. Me ha dado resultado. Soy una persona muy constante con las cosas que hago. Soy muy disciplinada. En cuestiones, bueno, trato de ser disciplinada en todo. La verdad que me gusta. Y en el cuidado de la piel, eso sí, no hay un día que no haga lo que les he mencionado. Y sí dan resultados si somos constantes. Y evitamos las cosas que les he mencionado, que es el azúcar, el fumar, el tomar licor. Tenemos que también tomar muchísima agua. Eso nos ayuda también en la elasticidad de nuestra piel. Y eso es todo, chicas. Lo que les quería mencionar acerca de los productos que uso en mi cuello. Espero, espero, sigan mis consejos y les mostraré el outfit del día. Y hoy llevo, bueno, esta blusa la quise llevar para mostrarles o demostrarles lo que uso en mi cuello. Los productos que uso. Y llevo un pantalón negro con unos zapatos también negros. Es este outfit elegante, voy a decir, porque lo negro se me hace súper elegante. Lo llevo también con unos zapatos negros de plataforma. Y es un pantalón que es ancho. Me fascinan los pantalones anchos. No solamente porque están en tendencia este año, sino porque, no sé, me gustan los pantalones así. Y este es el outfit del día. Espero este video haya sido de información o de entretenimiento. Y nos estaremos viendo en el próximo. Si tienen alguna pregunta, con todo mi gusto se las contestaré. Y nos veremos. Hasta luego. Adiós.